Bienvenidos a Con España Cuesta. Lo de bienvenido a España yo creo que debió ser algo así como lo que le debió decir José Luis Ábalos a Delsi Rodríguez. Bienvenido a España Pase, no se preocupe que usted no tiene que pasar ni por el arco detector de metales, usted no tiene que entregar el pasaporte, usted no tiene que ser fichada, usted no tiene que abrir la maleta porque claro que pasó. Bueno luego lo vamos a ver a lo largo del programa, van a ver el vídeo que conseguimos entrando precisamente en esas zonas donde se alojó. Yo creo que el verbo está muy bien utilizado porque pasó noche ayer, estuvo hasta las 7.40 de la mañana. Ella quería demostrar que era capaz de entrar en suelo español, ella quería demostrar que ahí quien manda es Podemos y Podemos son sus chicos. Y ya que son sus chicos pues venía la capataz y la capataz vino a decir a los míos ustedes no les hagan nada, no les traten mal porque estamos nosotros detrás. Aquí hay una grandísima pregunta, luego vamos a ver esas imágenes para que vean que se les alojó efectivamente en una especie de mini hotel maxi suite. Podríamos decir que hay dentro de esa terminal ejecutiva donde se sitúan los vuelos privados, donde llegan los Falcon 900 en este caso. Se pone y de hecho desde la propia cristalera se ven los aviones privados. Cruzan una aduana, un control policial, es decir entras en España y a partir de ahí hay tres salas. Tres salas en las cuales hay abundancia de sofás, hay abundancia de chislón, hay abundancia de máquinas de café, de comida, de mesas en las que se puede trabajar, de mesas en las que se puede estar comiendo tranquilamente. Todas las comodidades, hay hasta unos jaguares así pequeñitos hechos como de un mármol negro, una cosa un poquito hortera entre ustedes y yo. Pero bueno, la cuestión es que está puesto para agradar a alguien y como había que agradar a Delsi Rodríguez porque había que demostrar que la que mandaba era ella, pues ella cruzó, ella no se identificó, ella pisó suelo español, ella estuvo ahí y sobre todo ella vulneró el acuerdo que tenemos y toda la normativa europea incluido el tratado Schengen. Algo que ya veremos si nos cuesta o no nos cuesta sanciones porque a Estados Unidos muy contento no le hemos dejado. Pero vamos con la verdadera esencia desde mi punto de vista de qué es lo que demuestra esto. Y es que este gobierno no es un gobierno, es decir, el Partido Socialista no está gobernando, el Partido Socialista es una especie de caricatura de lo que fue, comandado por un señor que ha convertido el Partido Socialista, no me extraña que las dos primeras siglas sean PS porque son las iniciales de Pedro Sánchez. Y es su partido, es su cortijo y hace lo que le da olímpicamente la gana. Bueno, Pedro Sánchez ha conseguido que el Partido Socialista quede humillado ante distintas fuerzas y por desgracia y por consonancia toda España ha quedado por debajo subsumida, por debajo de esas formaciones. Formación 1 y lo veíamos con el tema de Ábalos. ¿Quién es el que manda ahí? ¿Quién es el que ha exigido que Ábalos vaya? ¿Quién es el que ha exigido entrar en suelo español? Pues la dueña de Podemos, la persona que comanda los designios de Podemos, la que defiende a Pablo Iglesias porque estamos por debajo de Podemos y estamos por lo tanto por debajo de Venezuela, una dictadura asesina, así está el tema. ¿Por debajo de quién más estamos? Lo estamos viendo. Que resulta que un señor llamado Quintorra se le tiene que inhabilitar y dice no me da la gana, bueno, pues el no me da la gana acaba entre reviento el panorama electoral catalán y ¿qué es lo que tiene que acabar haciendo? Pedro Sánchez, bueno, pues va a reconocer a una persona que está inhabilitada, se va a reunir con ella, va a ver qué es lo que le pide y no tenga ni la más mínima duda de que el 80-90% de lo que le pida acabará siendo cumplido. ¿Quién es Quintorra? La marioneta a su vez de Carles Puigdemont. ¿Qué es Carles Puigdemont? Un prófugo de la justicia que en el momento en el que ponga un pie en España será condenado por sedición y malversación, es decir, un delincuente. Ya vamos por dos colectivos delincuentes. Vamos por el tercero. ¿Quién es el otro separatista en el cual se apoya? Esquerra, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué hace su jefe o qué es lo que ha hecho? ¿Por qué está condenado? En firme por el Tribunal Supremo por sedición y malversación. Otro delincuente. Ya vamos por tres delincuentes de los cuales depende este gobierno y por lo tanto todos nosotros. Y me he reservado para el final, lo van a ver también en el programa, Arnaldo Tegui. Arnaldo Tegui es el jefe real, por mucho que digan que está inhabilitado, es el jefe, el alardeado, públicamente, en las televisiones, en las radios, en todas partes. Él es el jefe de EH Bildu. EH Bildu en este momento está cerrando ya acuerdos sin tapujos. Ni delante ni detrás de las bambalinas. Delante de todos los focos y retransmitidos por los medios de comunicación. Por ejemplo, en Irún, directamente Partido Socialista más EH Bildu. Por ejemplo, en Estella, Partido Socialista más EH Bildu. De una forma semicamuflada, el que quiera creerse que eso es un camuflaje, en toda Navarra, en el gobierno foral de Navarra, donde evidentemente el peso de EH Bildu es mayúsculo y donde incluso están empezando a dejar ya en un segundo plano a PNV-Geroabay. Bueno, pues eso es lo que hay. Cuatro personas. Arnaldo Tegui. Arnaldo Tegui condenado en grado de dirigente de banda terrorista ETA. Estas cuatro personas, estos cuatro delincuentes, son las personas que en estos momentos son los que comandan, los que dan órdenes a un gobierno que nos representa a todos. Carmen Tomás, bienvenida. ¿Emociona o no te emociona el panorama? Sí, es emocionado. ¿Tú has estado en la sala VIP? ¿Te han dejado pasar? A mí no. ¿No? ¿No te agasajan así? Nada, no me agasajan. Qué mal. No, no, no. No eres nadie, ¿eh? No soy nadie. Montate una dictadura y ya está. Hay que ser una delincuente y además de los derechos humanos y de todas las... O sea, no de cualquier cosa, tanto que les preocupa a Podemos los derechos humanos, me río. No, pero es verdad que hay muchísimas preguntas, ¿no? Porque no solamente cómo es posible que pisara suelo español, sino quién decidió, por ejemplo, que no le sellaran el pasaporte para que no quedara constancia... Eso hay que dar una orden, ¿verdad? Claro, alguien tuvo que dar la orden. Y luego, a mí me parece poco que solamente viniera a decir que es amiga de Podemos, que eso ya lo sabemos, porque si sabían, como algunos periodistas publican, que ella venía en ese avión desde que salió, no a las cuatro horas mientras estaba volando. Entonces, vino, además de a decir que soy amiga de Podemos, vino a decir, por supuesto, no recibáis a Guaidó y, por supuesto, si no lo hacéis, yo sé cosas del PSOE, sé cosas de ZP y sé cosas de Morodo, que a lo mejor eso duele más que el saber cosas de Podemos. Como decía la película, ¿no? Sé lo que hicisteis el verano pasado. Estos yo creo que saben lo que hicieron el verano pasado y la anterior, y la anterior, y la anterior. Hombre, Morodo estaba... Cuando fui yo una vez con periodistas a Venezuela y nos recibió y ya estaba Morodo, o sea que... Y te estoy hablando de a lo mejor hace 15 años... Si te dio algo dorado y lo transportaste, empieza a preguntarte qué era. No, 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 no. Ignacio Camuñas, bienvenido. Buenas noches, bueno. ¿Qué te tranquiliza a ti este panorama gubernativo? Para mí, por encima de todas estas peripecias que hemos leído, desgraciadamente, estos últimos días, en los distintos órganos de información, hay un tema que es capital. Yo creo que es el único en el que nos deberíamos de fijar. ¿Qué tiene el régimen de Maduro para que el gobierno español tenga que inclinar la cabeza, someterse a los dictados de la dictadura bolivariana y apartarse claramente de lo que es hoy día el trato que se le da a Venezuela en el ámbito europeo? ¿Qué pasa ahí? Esa es la gran pregunta. Bien, yo creo que el tema tiene unos orígenes muy anteriores a la posible influencia hoy día en el área gubernamental del grupo de Podemos. Yo creo que esta historia empieza con la articulación de cuatro personajes, ¿verdad? que son Zapatero, que es Bono, que es Moratinos y que tienen de punta de lanza un poco de agente en el sitio, a Raúl Moro, el embajador de España. Yo creo que ahí empieza la gran colusión del Partido Socialista Obrero Español con el régimen bolivariano. Esto no es de ahora y esto no está, digamos, provocado por la entrada, que evidentemente tendrá su influencia, por la entrada de los chicos de Podemos en el gobierno. No, esto viene de antes y es por eso, porque si fuera una cosa exclusivamente bilateral de Podemos con el régimen bolivariano, yo creo que Sánchez y el gobierno socialista tendrían mucha más capacidad de acción para solventar esta cuestión. No, el problema es que es el PSOE el que está cogido en este asunto. Lo que no sabemos es en qué grado está cogido, por qué está cogido y por qué evidentemente el gobierno de Sánchez tiene que inclinar la cabeza ante los requerimientos del gobierno de Venezuela. Así es, Tim Armás, bienvenido. Muy buenas noches. Ahí han salido una serie de noticias a lo largo de estos días que han vuelto a la memoria. Una ha sido la famosa venta de las fragatas a Venezuela, que yo recuerdo además era en época en la que estaba como ministro de Defensa Bono, ya se habló de la presencia de Morodo en aquella historia. Aquello provocó una algarada tremenda, una polémica tremenda con Estados Unidos, porque además esas fragatas no solamente es que estuviésemos vendiendo a un dictador, es que estábamos vendiendo con tecnología militar norteamericana, cosa que evidentemente a Estados Unidos le levantó todas las alertas. Se ha hablado de otras operaciones, siempre ha habido una especie de rebufo informativo, el tema de Pedresa, ha habido siempre una especie de inercia de qué pasaba con las ayudas de AECID, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Si de veras acababa donde tenían que acabar, o si hablaba de grandes proyectos, grandes proyectos, y luego ibas allá y decías, ¿y el gran proyecto dónde está? Y decías, este es el gran proyecto. Y después es pequeñito, ha encogido con el lavado y con la lluvia. Yo no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Ahora, que están volviendo un montón de informaciones que se habían quedado a medio investigar, es verdad. Y yo no sé si la respuesta iba en ese avión y de la mano de Elsie Rodríguez y su maletín no comprobado. Vete a saber si iba. Sí, o sea, en el maletín podía haber, o no haber nada, pero no hace falta porque en la cabeza es lo que está todo. Hay veces que si enseñas unos papeles asustan, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira lo que tengo, mira. Sí, así es. Eso asusta, ¿no? Pero si te das cuenta, estamos ante el resultado de una serie de impunidades sostenidas en el tiempo en varias áreas que han confluido completamente. De la impunidad de Batasuno, de los Batasunos, de la vergüenza de que haya un terrorista que tenga un mínimo papel político en la sociedad. Es decir, que pueda ir por la calle tranquilamente ya es una vergüenza, pero que tenga un papel político hasta la impunidad de los separatistas, no la de ahora, sino lo que venimos denunciando muchos, tú desde luego, Carlos, desde hace años, y los que estamos aquí todos, la impunidad de los separatistas y de los nacionalistas que llevan reprimiendo, ¿verdad?, a los ciudadanos catalanes desde hace muchísimo tiempo. Y nosotros... En esta territoria tenemos dura competición en eso. Sí, se acumulan impunidades. De la de Podemos no vamos a hablar, pero daría para mucho. Es una impunidad sostenida por el interés, por cierto, de una tal Soraya, cuyo apellido no digo, y de otros durante el tiempo. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora llega un PSOE al cual también le ha beneficiado una sorprendente impunidad en muchas historias. Una de ellas es la de esa parte del PSOE que estáis citando, que es la de los tremendos y conocidos, en parte, negocios de Bono, de Moratinos, y de Morodo, que es el que, digamos, el testaferro de Zapatero, ha sido el testaferro de Zapatero durante años, antes de que se dedicara él mismo a ser el ministro de Asuntos Exteriores de un asesino, de un tirano asesino. Entonces, esto ha confluido. Ahora, es verdad que el Partido Socialista, mejor dicho, que Pedro Sánchez, se ha cargado lo poco del Partido Socialista, que, en fin, yo nunca he sido un fan de la estructura del Partido Socialista, pero el Partido Socialista ya no existe. Quiero decir, ya hay quien decía, me parece que tú esta mañana en otro medio, si el señor Ábalos era lo único que quedaba el Partido Socialista, bueno, yo creo que del Partido Socialista o de algo decente del Partido Socialista no queda nada hace años. Pero, efectivamente, esto es ya la confluencia de las impunidades, y entonces eso confluye en que viene una mujer a la que ya no se trata ya de... Porque, repito, esto no solo ha ocurrido, no es que hayan ocurrido estos contactos en la realidad, es que se han escenificado. A lo que estamos asistiendo es a un tremendo pulso en el cual alguien somete a alguien. Y esa, claro, los chistes... Bueno, España es magnífica, en eso estaremos todos de acuerdo, porque, claro, lo de paseando a Miss Delsi ha sido lo más inocente. A mí, por no decir nada de mal gusto, enseguida alguien dijo, bueno, no me puedo imaginar como cuando la señora de Ábalos, que el pobre Ábalos le dijo, esta noche voy a ver tarde del Ministerio, y luego se entera por la prensa que está con no sé qué señora y las explicaciones que habrá tenido que dar... Pero, claro, pero dicho esto, lo que estamos no solo es ante un contacto y una sumisión ante la cajera del régimen, porque recordemos que está el sí, fundamentalmente es la cajera del dictador asesino Maduro. Es la vicepresidenta y está dentro de todo el catálogo de sanciones de la Unión Europea, que esas sanciones no son por malversación, no son por sedición, son por violación de derechos humanos. Claro. Básicamente por matar, por matar, por ordenar, asesinar en las manifestaciones a estudiantes, a opositores, a la población. Y ese pulso, fíjate, que solo se podía haber resuelto de una manera si el PSOE, si Bábalos, si Sánchez fueran personas decentes, cumpliendo las resoluciones de la Unión Europea, es decir, deportando a esta mujer. Y hay un protocolo para hacerlo. Es decir, quiero decir, todo esto es una broma. Lo del conflicto internacional es una broma, es una broma de mal gusto. Sencillamente hay un protocolo en el cual cuando alguien vio las sanciones, se le deporta. Por lo tanto, se escenifica ese sometimiento. Juan de Dios Dávila, bienvenido. Muy buenas noches. En el programa, te digo para que ya vayamos cambiando, vayamos introduciendo otro tipo de temas. Vamos a hablar también, por supuestísimo, de esa inhabilitación cumplida, acatada, regañadientes por Torra. Es verdad que Torrent, Roger Torrent, desde el Parlamento Catalán, ¿por qué no le queda otro remedio? Porque le tienen más miedo a la prisión que a un nublado. Coge y dice, bueno, venga, que lo vamos a inhabilitar. Se rebota Quintorra y dice, a mí me vas a inhabilitar, te voy a inhabilitar yo al gobierno entero. Y por lo tanto, empiezo a adelantar ya ese anticipo electoral. ¿Qué crees tú que pueda acabar ocurriendo? Es decir, ¿aguantará? ¿Pedro Sánchez pondrá en marcha su manual de resistencia o no? Pues mira, yo creo sinceramente que es que está en manos de, no solamente que es que está en manos del secesionismo, es que realmente el proyecto pasa por el secesionismo. El proyecto que inició ya Rodríguez Zapatero, inaugurándolo con el nuevo Estatuto de Cataluña, inaugurándolo con el Pacto de ETA, nos lleva a esta situación en la que estamos. Lo que pasa es que, claro, la escenificación para ellos es muy violenta en el sentido de que se ve claramente que aunque inhabiliten a Torra, se va a sentar con él. Es decir, va a negociar con él. Es decir, está en manos, España está en manos de los enemigos de España. La pregunta que lanzaba Ignacio se puede ir trasladando a cada uno de esos partidos de los cuales depende Pedro Sánchez. ¿Qué les debe a, qué debe a Venezuela o qué teme de Venezuela, qué teme de Esquerra, qué teme a Junxpercat, qué teme de EHV? Yo creo, o sea, con Miss Delsi, yo creo que claramente es una actitud completamente mafiosa por parte del gobierno comunista venezolano en el que dice a mí me vas a recibir y me da igual el problema que tú tengas que me lo vas a resolver. Eso quiere decir que detrás hay algo. Por cierto, un detalle, perdóname, la cuña, qué casualidad que justo la semana elegida para aparecer y montar este show es aquella en la cual venía Juan Guaidó y en la cual tenía que ser recibido y claro, ante los medios de comunicación, ¿quién ha sido recibido en España con honores de poco menos que, no sé si presidente o vicepresidente de Estado, ha sido recibida del S. Rodríguez, ¿no Guaidó? Sí, sí, no, completamente. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Yo creo que detrás hay probablemente parte del proyecto neocomunista que hay a nivel mundial que está auspicionado también Venezuela y en el que Zapatero ya nos quería meter y desde luego Pedro Sánchez está en ello y también creo que un tema de corrupción personal porque yo no he visto todavía ningún partido comunista ni ningún gobierno comunista en el que sus dirigentes vivan en el lujo mientras la población a la que dicen defender viven en la miseria. Ahora es maravilloso, Juan de Dios. Vamos a comentar ahora dónde se nos puede ver en todas partes pero es maravilloso estas televisiones estos medios de comunicación que se llenaron la boca con la palabra corrupción que no les cabía les salía por todos los lados cuando era el Partido Popular y me parece maravilla que se sea muy crítico con el Partido Popular con su corrupción pero es que no les cabía otra palabra que corrupción estamos describiendo un gobierno que depende enteramente no de un partido corrupto depende de un esquema de corrupción o sea, todo su eje es la corrupción corrupción dictatorial corrupción separatista corrupción malversadora hay que recordar que Esquerra y la gente de Unxpercat exactamente igual han sido condenados en el golpe separatista el 1 de octubre por malversación por llevarse el dinero el dinero que tenía que ir a hospitales que tenía que ir a carreteras pero bueno déjenme que les recuerde exactamente dónde se nos puede ver para los que nos están viendo ya pues evidentemente no pero háganos el boca a boca que así seguimos ganando audiencia bueno en Madrid ustedes se encienden el televisor y ahí estamos en TDT en la televisión normal bueno en las frecuencias 45 y 57 anótenlo en la Comunidad Valenciana en toda la Comunidad Valenciana también se nos puede ver en 8 Mediterráneo en Zaragoza también a través de la 8 también otro canal en el cual se nos puede ver y a través de internet que a lo mejor resulta que es lo más cómodo no sé cada uno que elija bueno pues en formato online www.eldistrito.es otra dirección donde nos pueden ver www.distrito.tv.es también nos pueden ver en YouTube en el Distrito TV ahí tenemos canal propio y ahí nos pueden ver en redes sociales aparte de YouTube en Facebook busquen Distrito TV y ahí estamos nos mandan los comentarios que quieran en Twitter arroba espanna acuesta ya saben que no hay ñ y donde nos pueden enviar los mensajes que aparecen bueno pues al WhatsApp del teléfono 669-7286-73 y atención a cómo Torra se revelaba y cómo decía que no acataba pero vamos ni por lo más remoto esa inhabilitación judicial sino que adelantaba elecciones La seva gente necesita que aprovem uns pressupostos que han d'ajudar a resoldre molts dèficits socials y muchas necesidades urgente ya si el gobierno espanyol tiene voluntad de ponerse a la repressión y respetar los principios democráticos más elementales en garantías es con este objetivo que vamos consensuar a las fuerzas independentistas que la semana viene en reuniré con el presidente Sánchez que una vez se hagin aprovat los presupuestos al Parlamento anunciaré la data de las elecciones Hay una cosa aquí Ignacio que me llama mucho la atención porque claro Pedro Sánchez se va a desplazar ni tan siquiera se desplaza este señor que es un títere de Carles Puigdemont no, no se desplaza el presidente del gobierno Pedro Sánchez representando toda España se desplaza a Barcelona el 6 de febrero y se desplaza para asumir lo que este señor acaba de decir porque en el momento en el que alguien te lanza una arenga como esta ustedes son los represores ustedes son los opresores ustedes violan nuestros derechos y dice pues mire entonces lo que le mando a usted es la policía o le mando a una pareja a la Guardia Civil me deja usted en paz yo no tengo nada que negociar con usted se va para allá es decir está asumiendo todo lo que ha dicho este señor Vamos a ver el proceso en el que estamos deriva de un pacto en el que probablemente ha intervenido de manera muy activa Pablo Iglesias con Podemos un pacto entre el gobierno socialista las fuerzas nacionalistas vascas y Esquerra republicana de Cataluña Esquerra no todo el nacionalismo catalán el pacto es muy claro tú me apoyas en Madrid que yo te apoyaré en Barcelona ese pacto está vivo y está encima de la mesa no tiene más que la perturbación que en estos momentos ejerce Puigdemont desde el exilio digamos hacia entorpecer lo más posible ese pacto para que en la lucha que mantienen Esquerra con Junts pero Cataluña se sustancia a ver quién va a liderar ese proceso entonces lo que ha ocurrido es que Esquerra le ha pedido le ha exigido a Sánchez que mantuviera la reunión con Torra porque era parte del pacto es decir la reunión del gobierno de España con el gobierno de Cataluña tengamos en cuenta una cosa es decir aunque todo esto no acabe tan mal como preveíamos ellos sí ya han conseguido muchas cosas la primera de las cuales es consolidar la idea de que hay un conflicto político lo cual es un disparate y además es mentira es un conflicto que han creado ellos y ahora quieren hacernos asumir a todo el país el hecho de que existe un conflicto un plot político un conflicto político entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña bueno eso ya lo han conseguido segunda cosa que han conseguido que se siente el representante del gobierno español a negociar la independencia la autodeterminación con el gobierno de Cataluña y eso aunque es verdad que Sánchez no podrá acordarlo pero que plásticamente para la opinión pública sí ya está consolidada la idea de que hay que negociar ese conflicto político lo cual es otra otra victoria digamos para el bando independentista y una derrota hasta cierto punto para el bando para el gobierno español lo que ha ocurrido simplemente es eso que Rufián en nombre de Puigdemont ha exigido que ese compromiso que tenía asumido el PSOE se cumpla ¿por qué? para evitar que Junts per Cataluña denuncia a Esquerra la colusión con el gobierno de Madrid incumpliendo los compromisos que públicamente había asumido y ahí está el tema bueno uno va a sacar pecho uno va a sacar pecho de que ellos van allí con todas las armas y todos los bagajes nosotros la amnistía el referéndum la amnistía para empezar le llaman amnistía una cosa y no nos salimos de aquí y vosotros sois unos borregos que os sentáis con el estado opresor y tal todo esto ya es una lucha entre ellos en las que Sánchez que cree que va a sacar en claro unos presupuestos o que le alarguen la legislatura y seguir en Moncloa pero al final no se da cuenta o sí me da igual o le da igual que es lo más probable que está ahí en medio de todo ese fuego cruzado para solamente seguir en Moncloa importándole un rábano a España porque ya le ha dicho a varias comunidades autónomas que se quedan sin dinero que no les piensa devolver el IVA a Murcia que no le da el dinero del mar menor que es un fondo europeo en Madrid está negando el saldo del IVA que legalmente lo tiene que pagar pero en Andalucía también ya le ha dicho que no le piensa también le van a llevar a los tribunales en Galicia le van a llevar a los tribunales porque tampoco les quiere pagar el IVA de 2017 pero es que encima en Murcia les ha amenazado con no darles el dinero del fondo europeo para la solución del mar menor o sea mientras se está amenazando y chantajeando y haciendo todo este lío con las comunidades autónomas a Cataluña que le ha pedido ya más dinero es otra de las no nos importa el dinero bueno sí también les importa el dinero y ya están pidiendo dinero y sin embargo no han dicho ni pío de que a Cataluña no le vayan a dar dinero dejadme que veamos cómo responde el gobierno la portavoz Montero y luego ahora le vamos a dar paso a Gabriel Rufián que es el verdadero el vigilante de la playa pero atención vamos directamente con Montero bueno merece la pena que el presidente del gobierno se reúna con los representantes legítimos que en este momento están en las administraciones quiero decir que hoy por hoy el señor Torra es el presidente de la Generalitat no hay ninguna resolución judicial ni hay ningún tipo de normativa jurídica que haga o que diga que el señor Torra ha dejado de ser presidente y por tanto hay que reunirse con las personas que representan legítimamente las instituciones sea el señor Torra en Cataluña o el señor Moreno Bonilla en Andalucía bueno ahora ahora les desentrañamos el traba lenguas jurídico pero vamos a ver la verdadera razón Rufián salía y decía que no señores que ustedes se sientan y van para allá atención Esquerra Republicana ha hecho lo que lo que viene haciendo siempre que es defender las instituciones defender la soberanía los derechos civiles sociales y nacionales del pueblo de Cataluña más allá de siglas más allá de nombres nos guste más o nos guste menos las instituciones catalanas nos trascienden a todos nosotros y creemos que que la unidad estratégica del independentismo del republicanismo catalán tiene que primar Ahí lo tiene el amo del calabozo ha dicho que se va y se va y Pedro Sánchez va todo sea con tal de mantener la Moncloa y de mantener su sillón de presidente simplemente una aclaración dice la señora Montero que no hay ninguna sentencia ninguna resolución vamos a ver hay una resolución previa por la cual se ha declarado inhabilitado se tiene que ir al fondo evidentemente de la sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró por sentencia cerrada ya inhabilitado a Torra y a partir de la Junta Electoral Central emitió ese avance en el que dijo vale independientemente de sus recursos ante el Tribunal Supremo que sepan que este señor está inhabilitado lo ha respaldado el Tribunal Supremo y dicen ellos pero inhabilitado como diputado autonómico bueno ya pero es que en el Estatuto de Cataluña pone que condición sine qua non para poder ser presidente tiene que ser mantener el acta de diputado ergo digo yo que no es muy difícil deducir que si pierdes el acta de diputado te quedas sin la presidencia bueno traducción de la señora Montero no hay ningún argumento legal no hay ningún argumento jurídico lo que yo les he contado es literalmente lo que hay juzguen ustedes yo creo que aquí claramente es se podría traducir como en un eslogan que es no permitas que la aplicación de la ley te permita alcanzar el proyecto secesionista que has pactado te estropee tu historia es tu guión que te estropee tu guión es lo que decía que la verdad no estropee una buena noticia pues aquí es que la aplicación de la ley y se ve la gravedad de la situación es decir cuando la ley no se aplica cuando hay impunidad hasta este límite esto indica la gravedad del pacto y del proyecto en el que estamos metidos que Zapatero de repente aparezca una persona sinceramente intelectualmente yo creo que bastante en fin muy faltosilla sí digamos que no muy instruida pero una persona que de repente aparece ahora en el escenario a mí personalmente no me deja tranquilo porque creo que sinceramente el proyecto en el que estamos metidos el que le dio realmente el empujón no porque sea la persona pensante que no creo que tenga más luces que las que da el día pero pero lo que hay detrás que empezó con Zapatero hoy en día está a punto de conseguirse y evidentemente no se conseguirá lo máximo pero estamos entre juntos por Cataluña y Cierra de Cataluña Cierra de Cataluña RC están jugando también además de sus intereses personales que están en juego además de eso uno al final está haciendo de poli bueno y de poli malo y al final lo que van haciendo es que cada vez vaya avanzando más las concesiones que se les está dando y eso es lo peligroso estamos en una situación realmente yo creo que no digo que dramática pero peligrosísima porque realmente ya estamos al borde completamente del como ha dicho antes don Ignacio estamos bueno aceptando que hay un conflicto político lo mismo que en las vascongadas parece que no se cide la constitución que un terrorista puede representar a ciudadanos en el Parlamento Español o sea es una situación cuando la ley no se aplica significa que estamos en una situación tan grave de mafiosos gobernando dos mafiosos y además Ignacio muy rápido y así es una nota pesimista para agravar la situación sí lo siento sí lo siento porque a veces nos hacemos la ilusión de que esto va a descarrilar y tal Sánchez juega con dos amenazas una la sensación que tiene de que no lo va a tumbar nadie y ese es un chantaje que echa digamos a la derecha la famosa moción de censura constructiva hoy es inviable en el Parlamento Español y eso le da una fortaleza a Sánchez brutal y dos él a su vez chantajea digamos discretamente a Esquerra Republicana de Cataluña porque ellos están convencidos y lo han convencido a los nacionalistas que el gobierno de Sánchez es la mejor oportunidad que tienen los nacionalistas para conseguir algunas cosas por tanto a Esquerra no le va a interesar de verdad tumbar al gobierno de Sánchez y esa es la fortaleza posicional que tiene déjame que veamos que nos faltaba una pieza para el puzzle qué boda sin la tía Juana bueno Pablo Iglesias una de las claves para entender el conflicto en Cataluña es la nefasta gestión por parte de la derecha y su incapacidad para el diálogo bueno que nos dejen hacer que nos dejen trabajar porque hay muchas cosas que solucionar nosotros hemos perdido muchas veces la dimisión del señor Torra pero el señor Torra no es presidente de la Generalitat porque le haya puesto nadie diferente a los representantes de la ciudadanía catalana por lo tanto el diálogo del presidente del gobierno con todos los presidentes autonómicos independientemente de que le caigan bien, mal o regular es una obligación institucional bueno esa persona que veían ahí bien pegadito y de pelo muy frondoso es Chimo Puig Chimo Puig se lo digo porque esta persona que dice que tiene alergia a la corrupción Pablo Iglesias si fuese así se va a poner no estaría a su lado no vamos se convertiría en vapor el mismo pero al margen de eso Chimo Puig que lo tiene ahí al lado en estos momentos está judicializando ya está judicializado un caso en el que le ha regalado más de 800.000 euros procedentes de la Generalitat a su hermano lo de a su hermano se lo va a querer su tía ¿vale? pero a su hermano teóricamente y los medios de comunicación de su hermano en subvenciones de las cuales ya se está demostrando que muchísimas de ellas no se cumplían ni por lo más remoto aparte del dedazo bueno pues ahí los tenían bueno y el que se paga una entrevista con el dinero público hay un aspecto muy importante que es que por una parte de Esquerra y eso lo habéis sugerido no va a dejar que en este momento Torra se haga la víctima el victimismo no porque no esto ya ya tengo yo a la víctima que es mi mártir que además va a ser el Mandela poco más o menos de este proceso pero hay un aspecto todavía más siniestro que es que lo que está haciendo el Partido Socialista Sánchez en concreto es encarrilar digamos la situación para que dé sus frutos para recoger frutos no sé si os acordáis que históricamente por supuesto que os acordáis de que históricamente hay algo que es el totorrecismo en el nacionalismo catalán que es el todo o nada que es precisamente algo de lo que ha hecho descarrilar ese secesionismo en más de una ocasión histórica y entonces a ese totorrez quien está jugando es la antigua convergencia y quien está jugando a recoger los frutos ¿para qué? para que ya que hemos dado 18 pasos hacia adelante no caer en el abismo pero no ceder esos 18 pasos de ilegalidad sino que mantener 14 esa es la postura de Esquerra y lo siniestro es que Sánchez lo que hace es consolidar todo lo obtenido lograr la impunidad de los golpistas y a partir de ahí el federalismo la España asimétrica y el conflicto político institucionalizado será el nuevo punto de partida para el seccionismo catalán nos vamos a publicidad nos vamos a ir a publicidad vamos a volver porque si ustedes se creen que esto está monopolizado en territorio catalán de eso nada País Vasco y Navarra lo mismo de lo mismo vamos a publicidad y volvemos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador zolita 32 de madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol dibecol forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud dibecol forte de mundo natural te han abandonado los bancos no consigues financiación en asfi asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en asfi asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor entonces no tú no Bueno, pues antes de continuar y que les contemos cómo está este panorama, y como decía, no sé si era así, si era Juan de Dios, un plan pro-separatista a pleno pulmón, a velocidad de crucero. Déjenme que les dé un consejo, un consejo que se llama Colacel Antiox. Bueno, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas, en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es, ahí lo tienen. Y bueno, vamos a ver, porque Hidoya Mendía, aunque ustedes la escuchen y digan, pues la verdad que no la distingo ya mucho de un PNV izquierdizado, cosa un tanto extraña, o del mismo IH Bildu, porque se siente de una hermanada con Arnaldo Tegui, que hasta celebra la noche buena, se sacó la fotografía directamente celebrando la noche buena con Arnaldo Tegui. Pero escuchen lo que dice, porque efectivamente, yo creo que por una vez ha dicho una verdad, escuchen. No hay un solo gobierno que se entienda sin los socialistas. No hay un solo acuerdo útil que no pase por nosotros. Y eso es porque entendemos la pluralidad de nuestra sociedad y porque tenemos la ambición de gestionarla, porque queremos liderar la convivencia. Y vamos a blindar una Euskadi diversa, porque ya somos diversos. Hay quien se ha negado a aceptarlo incluso de la forma más atroz, queriendo anular esa pluralidad. Y todavía hay quienes están entretenidos en crear problemas, porque hay a vascos que se sienten diferentes a ellos. Habla de H Bildu. Es decir, esos vascos que sí que son diferentes, nosotros sí que somos diversos, lo que está diciendo y lo que está defendiendo es directamente introducir en un futuro gobierno del país vasco, ellos más H Bildu más Podemos, el Carrín Podemos. Eso es lo que está diciendo. Es decir, por una vez han dicho la verdad. O sea, el plan de blanqueamiento de la marca Proetarra va al 100%. Va a pleno pulmón, va a velocidad de crucero. Lo dice, es más, se dedica a insultar a aquellos que evidentemente ni aceptamos ni aceptaremos nunca la presencia de un solo Proetarra. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, porque es una manía que tenemos, ¿verdad? O sea, escuchamos Etarra, escuchamos Terrorista y salimos corriendo en dirección contraria. Pero el Partido Socialista, ¿no? Lo ha dicho perfectamente. El Partido Socialista, con tal de gobernar, con tal de mantener un gobierno útil, sí, útil para ellos, es capaz de pactar con quien haga falta. PDK, Junts per Cat, Esquerra. Le da lo mismo a H Bildu. Le da olímpicamente lo mismo con tal de estar en el machito, con tal de estar en el poder. Y ya tenemos exactamente el mismo jaleo que tenemos con los tripartitos montados. En territorio catalán, ya tenemos el mismo en el País Vasco, Ignacio. Bueno, vamos a ver. En el País Vasco hay lo mismo que en Cataluña, Mutatis Mutandi, existe la pugna entre Junts per Cataluña y Esquerra, en el País Vasco ya existe una confrontación descarada entre Bildu y el PNV. El PSOE lo que ha hecho es introducirse en esa refriega para probablemente conseguir cosas del PNV amenazándoles con su entendimiento con Bildu. Es decir, es un juego macabro y lamentable, pero un juego en el que el Partido Socialista ya está en adquirir una cierta hegemonía y protagonismo en las decisiones políticas del País Vasco en la medida en que se sitúa en una posición arbitral entre Bildu y el PNV. Es exactamente lo mismo que en Cataluña, el PSC. Si es que el PSC lo que quiere es gobernar el tripartito y se han cambiado o han dicho Cataluña por España y ya está, o sea, en Cataluña os damos el gobierno y vosotros dejáis que Sánchez gobierne en España, punto. Pero mira, si es que yo creo que el proyecto, o cuando se impulsa el proyecto con Zapatero, es realizando un pacto, bueno, empieza con un atentado con 200 muertos, inmediatamente Zapatero renuncia a la posición predominante de España en Europa renunciando al Tratado de Niza e inmediatamente anuncia el inicio de conversaciones y de negociación con la banda terrorista ETA. A la vez, anuncia que se va a modificar el Estatuto de Cataluña. ¿A qué voy con esto? Que realmente en el proyecto, tanto el nacionalismo vasco con el nacionalismo catalán, están desde el primer momento en la misma bicicleta, están en el tándem, es una carrera de relevo, una carrera de relevo. Entonces, evidentemente, el mismo escenario que tenemos en un sitio se nos da en el otro. Lo que yo quiero traducir también para la gente que nos está escuchando, cuando estamos hablando aquí, o estos socialistas, que creo que son profundamente socialistas, es decir, yo no creo que haya otro partido socialista que este, sinceramente, creo que siempre ha sido este. Lo que pasa es que ahora está en estado puro, es decir, el socialismo, sinceramente, creo que nos lleva a esto. Y la gente que en su día estuvo o militó en el Partido Socialista y ahora se lleva las manos a la cabeza, pues evidentemente no reconoce ese partido. Pero yo creo que el proyecto del socialismo, el socialismo como ideología, nos lleva irrefrenablemente en cualquier país del mundo a la miseria y sobre todo a la traducción de toda esta mentira que están diciendo, que están hablando de la diversidad. En las bascongadas no hay diversidad, hay homogeneidad. La homogeneidad es que o eres nacionalista o no tienes derecho a trabajar, no tienes derecho a hablar en tu propio idioma, no tienes derecho a tu identidad como vasco y como español. Esa es la diversidad que ellos dicen. Homogeneidad absoluta. O estás con el nacionalismo o estás completamente fuera. Lo que hoy estamos viviendo de pacto con el nacionalismo catalán, lo que están queriendo decir es que los españoles no somos iguales ante la ley. No somos iguales ante la igualdad de oportunidades. Están haciendo una España desigual. Cuando nosotros estamos hablando de España, estamos hablando de los españoles, estamos hablando de un efecto real y absoluto, de libertad, de igualdad entre todos los españoles, de igualdad de oportunidades, de no favorecer a alguien por quien cumpla las leyes y entonces diga yo te puedo generar un mayor daño que la otra persona que justamente está trabajando. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de españoles. Y cuando el Partido Socialista, que creo sinceramente que es en estado puro lo que hoy estamos viendo, lo que hoy estamos viendo, ni más ni menos, que es gente que vive en el lujo, o el comunismo es gente que vive en el lujo, mientras a la gente que dice que defiende cada vez va a peor, eso es, Pablo Iglesias va a mejor, en uno de los mejores sitios de Madrid, en un chalet de lujo, y mientras tanto la clase media, los agricultores, todos retrocediendo. Eso es el comunismo, eso es el socialismo. Y el nacionalismo es homogeneidad, es no respetar la diversidad. En Vascongadas no se puede ser vasco. Se están inventando algo completamente distinto, que es ser nacionalista. En Vascongadas, hoy por hoy, no se puede ser vasco. Y hay que decirlo, no nos dejan serlo. No lo deja. Y luego hay una derivada importante, más que derivada está en la base, que es que este esquema tiene una intención clara, que es excluir de la vida política al Partido Popular o a lo que representa la derecha. ¿Por qué? Porque en este esquema, claro, no funciona. Lo que funciona es un socialismo que acaba siendo, que acaba queriendo ser como la garantía de la pervivencia y a la nación española, esto puede parecer cínico, pero esto es lo que pretende, la garantía de pervivencia, ¿frente a qué? Frente a supuestos extremos que se moderan, llegando a un punto medio, pues es eso, que es el régimen federal, la monarquía confederal, la república tal o el Estado libre asociado. Esto va a excluir a la derecha. Y si la derecha no denuncia este desmontaje absoluto del régimen del 78, de la constitución del 78 y de la legalidad, porque es lo que decía Juan de Dios, no solo el nacionalismo supone, de hecho, que es su proyecto, la completa homogeneidad en cada una de sus regiones, excluyendo todo lo que no sea nacionalista. Incluyendo lo vasco y lo catalán. Sí, sí, sí. Por supuesto. No solo eso, sino la exclusión completa de la derecha, que como mucho será esa fuerza residual que de alguna manera legitima el sistema y de ahí ya, por supuesto, de ahí, por cierto, la memoria histórica no era más que un instrumento para decir lo franquista hay que excluirlo activamente y yo decido que es lo franquista, con lo cual franquista será cualquiera que se oponga a este régimen en primer lugar y en segundo lugar, el Partido Popular ya es la ultraderecha. Ya es la ultraderecha para... Si no aceptas pactar con Prodezarras, eres la ultraderecha. Entonces esto hay que denunciarlo y hay que denunciarlo en los tribunales. O sea, Pedro Sánchez es cómplice de criminales y eso supone algo que no se puede decir. Ahora, ¿quién ha cogido voz? Ha cogido voz. Cuando hablamos de Cataluña, ¿quién sale? Como el amo de la barraca, como el amo del calabozo, sale Gabriel Rufián. Cuando hablamos del País Vasco, ¿quién sale a bendecir? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué es admisible y cuál no? Arnaldo Otegi. Nosotras y nosotros pensamos que el País necesita liderazgos sólidos y liderazgos compartidos. Nosotros somos una empresa colectiva. Este País necesita liderazgos sólidos y liderazgos compartidos. No pensamos que la política de alianzas de este País vaya a dar un vuelco inmediato, pero sí decimos que en el decorado las cosas están cambiando. Advertencia al Partido Socialista. Queremos más, siempre. Siempre será así. Queremos más, más, más. Claro, pero antes decías... Perdona, es que si no se me va... Avanzaba sobre Rufián, que Rufián... A mí Rufián no es Rufián. Rufián es el muñeco de Junqueras. Este, sin embargo, sí es peligroso por sí mismo. Este sí que habla por sí mismo. Son iguales, Carmen. O sea, independientemente de su pasado, el acuerdo en estos momentos lo tienen cerrado y eso. No, sí, pero te quiero decir que los que están... Lo ha reconocido Esquerra y lo ha reconocido Echevildo. Tienen un acuerdo de coordinación oficializado. Es decir, cuando vean ustedes a todos estos que dicen que es que están ahí en prisión todo el día rezando, el otro que es que yo soy dialogante, bueno, son tan dialogantes y tan píos que han hecho un acuerdo directamente los de Esquerra, que antaño tiraban a los burgueses por los balcones, con los de Echevildo, que antaño, pues saben ustedes perfectamente lo que hacían porque lo tenemos muy fresco. De todas maneras, sobre lo que decía Asís, es que efectivamente esto es excluyente absolutamente, hasta el punto de que Pablo Iglesias, que está en el gobierno de Pedro Sánchez, que es vicepresidente, ha dicho que hay que movilizarse contra la derecha. O sea, ahora que ya está en el gobierno, ahora sus movilizaciones no son, por supuesto, contra el gobierno, sino que son contra la oposición. Pero ¿dónde has visto un gobierno que se movilice contra la oposición? La marea, la marea, la marea. O sea, en las dictaduras comunitarias. Bueno, por ejemplo, era una pregunta retórica, vamos a ver, no os abalancéis todos, que era una pregunta retórica. Fíjate, esto yo lo escribí en el 2014. ¿Para qué sirve el gobierno? Para ayudar a la población, no para machacar a la oposición. Fíjate que aunque no lo hicieron bien, porque son muy malos, pero aquella historia de los círculos no era una forma de participación en Podemos, sino que era una forma al revés, de control social, de tentáculos de un movimiento. Pero esto es tremendo porque las mareas blancas, la marea verde, las mareas pelirrojas, ¿para qué eran? Se supone que era para atacar de alguna manera los supuestos recortes que la derecha hacía en el gobierno. Entonces, nada más llegas tú al gobierno, ¿para qué son? Para atacar a la oposición, que no toque a mi gobierno. Pero a ver, ¿qué dijo Errejón? Errejón dijo, nos tenemos que infiltrar en todas las asociaciones, hasta las deportivas, las comunidades de vecinos, las ferias de los pueblos, en fin, todo para crear toda una red, porque cuando no estemos en el gobierno, ¿qué vamos a hacer si no sabemos hacer nada? Lo que viene siendo, literalmente, si buscamos en la RAE, en el diccionario de la RAE, nos vendrá plaga. Sí, pero los chiringuitos... Se agarra todo para absorberlo y destrozarlo. Pero los chiringuitos tenían un componente, ese discurso Errejón, esos chiringuitos tenían un componente de supervivencia personal, es decir, vamos a buscar sitios donde colocarnos cuando no estemos en el poder... No, pero él hablaba de mantener el control de la sociedad. Exactamente, pero estamos hablando, sí, pero estamos hablando, vale, de acuerdo, pero estamos hablando de ese aspecto más profundo, que es que nosotros mandamos, no importa que tengamos el gobierno, o no, nosotros mandamos. Y cuando estamos en el gobierno, por supuesto, lo que hacemos es neutralizar la oposición, de forma que nunca, jamás va a ser posible que perdamos el gobierno. Es un golpe de Estado institucional. Es alucinante que estemos consintiendo que un gobierno... Es un golpe de Estado desde el gobierno, el mismo golpe de Estado que hicieron en Bolivia, que hicieron en Ecuador, es lo que intentarán. Ahí encaja la ley contra la desinformación. Oye, si a alguien se le ocurre decir lo que estamos diciendo nosotros, te dirán, es que es fake, es fake, ¿y por qué? Porque lo he dicho yo, vamos, es stalinismo. Yo quiero que veamos de todas formas, porque esto no es exclusivo del País Vasco, lo mencionaba antes Carmen Tomás, y es verdad, o sea, en Navarra, que lo han convertido en un campo de experimentación en favor de H. Bildu, se ve todos los días. Y Ana Beltrán, desde el Partido Popular, desde la presidencia del Partido Popular en Navarra, lo decía de esta manera. Dijo la señora Chivite cuando nos decía que no había pactado su investidura con Bildu. Con ellos ha pactado absolutamente todo. También gracias a Bildu, el señor Sánchez es ahora presidente del gobierno de España. Esto Ana Beltrán lleva advirtiéndolo desde el inicio. Y mucha más gente. Ellos decían que no. Bueno, pues vean la noticia, porque ya es abierto el pacto, ya lo publicamos el otro día, no que hay diario, pero lo sabe allí todo el mundo. El PSOE da orden de tumbar los pactos municipales con Navarra Suma para regalarle ayuntamientos a Bildu. Ya ha empezado a hacerlo en Estella y saben perfectamente que acabará ocurriendo en Pamplona. ¿Qué es Navarra Suma? Navarra Suma es la unión de todos los partidos constitucionalistas que tenían presencia allí. En aquel momento Vox no tenía presencia y se hizo el pacto entre UPN, Unión del Pueblo Navarro, que es el partido clásico allí de derecha constitucionalista, el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, pues todas las plazas que se han conseguido controlar por parte de Navarra Suma, en estos momentos todas están, a menos que hayan tenido mayoría absoluta, todas están pendiendo un hilo. Porque en todas aquellas en las cuales el Partido Socialista puede sumar con EH Bildu, va a sumar. Lo hará, lo hará. Va a sumar para tu barra. Ahí hay una cosa y es curioso, o sea, vamos, curioso, no es curioso, es desgraciadamente la realidad. Bildu es el brazo político de ETA. De hecho, hubo una sentencia en firme del Supremo declarándolo, luego el Tribunal Constitucional la tumbó. Ahora que ha salido el tema de Navarra, de los siete candidatos que tenía Bildu en aquel momento, tres habían pertenecido a ETA o a Batasuna, que estaba declarada Batasuna como parte integrante de la organización terrorista ETA. ¿A qué voy también con esto? Que, hombre, ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero desgraciadamente no se ha hecho nada durante estos últimos años y aquí meto al PSOE y también meto a Mariano Rajoy y al Partido Popular por adelantarnos y cortar realmente este blanqueo de ETA. Ahora mismo ETA tenía en documentación que se incautó justo cuando se legalizó o se intentó ilegalizar Bildu, tenía un documento que se llamaba Proceso Democrático, como saben ustedes, todos los comunistas o toda la gente que hace el mal, entre ellos Judas, mienten. O sea, Judas dio un beso, un signo de amor y era el mayor signo de traición que ha conocido la historia. Pues el comunismo y el socialismo mienten, o sea, es un arma política más que utilizan y ETA, evidentemente, también porque es socialista, es socialista, además de asesino, es nacionalista, es socialista, quiere establecer un gobierno socialista, lo llamaba Proceso Democrático. En ese documento que sirvió de base también, entre otros, para el intento de ilegalización de Bildu, que desgraciadamente el Supremo sentenció, pero el Tribunal Constitucional tumbó, decía que precisamente lo que quería era conseguir coaligar partidos políticos en torno a su proyecto político. es lo que estamos viviendo, es decir, el PSOE ahora con esto es lo que está haciendo en ese documento incautado a la banda terrorista ETA, es el mismo, la misma línea argumental, la misma estrategia que han impulsado. Si no han engañado nunca, ellos no han engañado nunca, si se lo dejan todo por escrito, además, han dejado por escrito las reuniones que han tenido, han dejado por escrito este tipo de pactos, este, RC no miente, RC dice allí, yo quiero esto y quiero lo otro, y te vas a reunir conmigo y salgo y lo digo en público y si no hay reunión no hay legislatura. Pero la población y los otros salen y dicen lo que hay. El problema es el PSOE, ¿qué hace? Claro, exacto, la población y los representantes tienen que saber que evidentemente no hay un gobierno de Pedro Sánchez, es decir, todos los que estamos viendo desfilar a lo largo del programa son señores que cada vez que se va a negociar cualquier tornillo da lo mismo, el gasto en tornillos del Ministerio de Tal, opinan sobre ello y ponen precio. Es decir, en estos momentos el gobierno, los presupuestos, cualquier tipo de política, de pensiones, de lo que sea, de reforma laboral está comandada por Esquerra, está comandada por Inés Percat, está comandada por PNV, está comandada por E.H. Bildo, es una locura, ni tan siquiera manda la persona que ha obtenido más votos en España. Si me perdona el moderador, yo empiezo a estar ya cansado de que repitamos un domingo tras otro lo que ya todo el país sabe, es decir, esto efectivamente es un gobierno que miente, es un gobierno que lo único que le interesa es el mantenimiento en el poder, y es un gobierno que ha pactado descaradamente con el nacionalismo sedicioso del País Vasco y de Cataluña. Y esa es la situación. Aquí lo importante es qué se puede hacer para hacer frente a esa situación y por tanto cuál es la fórmula, qué es lo que está esperando, yo diría, que los 11 o los 12 millones de votos de españoles que no han votado al Partido Socialista ni a los de Podemos están esperando una respuesta por parte de la oposición articulada para desbordar esta situación y volver al poder, es decir, hay que echar a este gobierno de mentirosos y de tramposos y eso en la vida democrática no se hace más que articulando un proyecto que alcance la mayoría de los españoles y esa es la labor verdaderamente interesante en estos momentos. Pero hay que crecer y sí. Sí, no, ya, pero si el... Hay que difundir, quiero decir, Ignacio, que es verdad, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo y lo hemos hablado alguna vez y es verdad que hay que articular proyectos y de eso creo que estos días algo se está hablando aunque solo sea coyunturalmente y mínimamente que empezáramos a hablar de ese tema. Es un tema importante, lo que pasa es que no nos engañemos, yo creo que a veces no podemos pensar que nuestro entorno es el único entorno, quiero decir, hay muchos españoles, demasiados españoles que viven de otra cosa, que viven del odio... Bueno, básicamente del mantra que les inyecta el Partido Socialista. que viven por una parte del odio a la derecha, o sea, hay muchísimos socialistas sencillamente que desde hace mucho tiempo su socialismo significa sin más el maniqueísmo que considera malo todo lo de la derecha y por lo tanto bueno lo de la izquierda. Maniqueísmo, por cierto, que no ha combatido desde el poder la derecha cuando pudo o debió hacerlo y hay mucha gente también en muchas comunidades autónomas como por ejemplo la vasca que ha sido entregada literalmente al nacionalismo con una financiación además absolutamente privilegiada y que ha excluido de su vida política toda referencia a España y a la libertad y con medios de comunicación muy potentes que llegan a todos. Dejame un momentito porque tenemos que hacer un corte publicitario. Vamos a publicidad a la vuelta les vamos a mostrar esos vídeos en los cuales se ve perfectamente reflejado nosotros nos colamos en Oque Diario en esas instalaciones y se ve reflejado la zona en la que estuvo Delsi Rodríguez una zona de lujo una zona habilitada para ella y evidentísimamente española por lo tanto violando todos los acuerdos que tenemos con la Unión Europea. Nos vamos a publicidad y volvemos ya. La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malico y por Hassan por Díxia por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en por todos mis compañeros punto es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconecino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque Salconecino una crisis de unas dimensiones extraterrestres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!